Música Juarecita de mi tierra En un pueblo allá en la sierra Viviendo y tranquila está Olvidaría tus ganas Al cabo para que nos quieres Si no ande a volver jamás Música Me da besos y apretones Aldrosos morderones Y a veces te hacen llorar Música A veces hasta ella llora Música 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 La nahuatl a las rodillas Y a veces por la calor Música Usa sus prensas cruzadas Música Y son sojeras moradas Y las uñas de color Música Música Ya me voy Mi Juarecita Música 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 Tengo unas ganas inmensas Música 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 Música